Música Todo tiene su final, nada dura para siempre, tenemos que recordar que no existe eternidad. Música Como el mundo clave, solo quiso florecer, siente en la ropa y belleza, mi machito parece. Música Todo tiene su final, nada dura para siempre, tenemos que recordar que no existe eternidad. Música Como el campeón mundial, dio su vida por llegar, y perder lo más querido, en la masa, es otro mal. Música 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 A mi delorio no me está llorar Solo tiene su final A mi mamita y mi mamita Solo tiene su final Yo sabía que un día tenía que acabar Solo tiene su final Justo final todo se acabó Solo tiene su final Y va a quedar un demonio atómico que va a limpiar Solo tiene su final Porque solo tiene su final Solo tiene su final Hecha pa' darte mamá ¡Vaya! Todo tiene su final Y todo va a acabar Hasta tu belleza se va a ir Apúrate a vivir Que todo se va a acabar ¡Gracias! 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 Haz como yo que nunca eché pa' atrás, ni pa' joder y pulso que va. Cuidao que de espalda te puede atacar. Echa pa' grande cobarde. Anda y ve, púscate el pan. Todo tiene su final. Oye una voz que me dice. Todo tiene su final. Tierra va a tenglar, tierra va a tenglar, tierra va a tenglar. Todo tiene su final.